Buenas tardes, Karen. Saludo especial desde la ciudad de Sucre. Me encuentro en el Centro Internacional de Convenciones y Cultura, la sede del evento de la reunión, de la segunda reunión de gabinetes de ministros de Bolivia y Perú y el encuentro presidencial que se realizará. Comentarles que el día de hoy han iniciado ya lo que es las reuniones preparatorias entre los técnicos de ambos países, en lo que se va a ir a cuatro ejes temáticos. El primer eje temático es el referido a medio ambiente, también seguridad ciudadana, desarrollo económico, político y social, y el cuarto eje temático es referido a infraestructura e integración entre ambos países. De igual forma, decirles que se van ultimando detalles para lo que va a ser el Salón Federal. Si me acompaña la cámara, les voy a mostrar lo que están haciendo en este momento en el Salón Plenario. Vamos con la cámara viendo. Le comento a Karen que el lugar, la sede donde van a estar los presidentes y los mandatarios es este lugar donde se va a llevar a cabo la firma de todos los convenios que se van a realizar entre ambos países. La información es la que podemos enviarla actualizada desde este momento, Karen, desde la ciudad de Sucre.